La nueva Secretaría de Deportes, Recreación y Juventud liderará la puesta en valor de nuestro Polideportivo Municipal Roberto Daniel Urquilla. Allí va a funcionar, tenemos un espacio donde se va a refuncionalizar el esquincho, hoy va a ser la Secretaría de Deportes, Recreación y Juventud. Y retomará el accionar de los jóvenes multiplicadores de General de ESA, respetando sus espacios de acción, en capacitación para la prevención de adicciones, cuidado del medio ambiente, necesidad y propuestas de educación y salud, sumando aquellos temas de interés que crean convenientes, diseñando un futuro promisorio para nuestra comunidad, y fortalecimiento de las acciones que se vienen realizando diferentes clubes también e instituciones, favoreciendo la práctica deportiva y recreativa de niños, jóvenes y adultos. La primera intervención que vamos a tener en obras va a ser el Polideportivo Municipal, con modificaciones en la circulación fundamentalmente de vehículos, donde nuestros niños hacen prácticas y debemos planificar, bueno ya está planificado digamos, nuestro espacio de estacionamiento y disfrutar realmente de ese pulmón verde hermoso que tenemos en nuestra comunidad. No quiero dejar mencionar de ellos todas las actividades que vamos a tener con nuestra área de discapacidad, ¿sí? Así que mucha actividad física para esa área.